Buenos días y en primer lugar muchísimas gracias a la Zagaleta por esta hospitalidad para ser unos anfitriones tan maravillosa. Vamos a hablar de lujo y vamos a hablar de creatividad y emoción. He decidido que no os voy a impresionar con una historia increíble que me ha pasado a lo largo de mi carrera que os contaré desde el profundo de mi alma y de mi corazón. Como sabéis, yo soy un arquitecto. Soy un arquitecto y siempre digo que cuando alguien me encarga un proyecto, nunca sé por qué me encarga un proyecto. Nunca sé por qué mis clientes de Arabia Saudita me reciben con el chador y tengo que aprender a poner el chador. Sí, un arquitecto tiene que hacer estas cosas también. Siempre digo también que no puedo hacer gran cosas especiales cuando me llaman con un espacio, porque el espacio vive y existe de verdad. Siempre digo que soy hija de una persona que se salvó de la Segunda Guerra Mundial para jugar al bridge. Y el capitán alemán abrió la puerta a mi padre y se vio a Auschwitz. Pero, ¿por qué no? El espacio es algo que no existe, es algo mágico. Y tenemos que aprenderlo a leer de varias formas. Me encantaría embrujar un poco a mis clientes en este momento, porque evidentemente hemos hecho y cometido muchos errores. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer de verdadero diferente para diferenciarnos. Soy un arquitecto y me dedico a mi profesión. Pero, ¿qué significa ser arquitecto hoy, en el 2012? Porque yo creo de vender humo. ¿Qué quiere decir vender humo? Es vender algo que no existe. Cada vez que me llama un cliente y me hace ver que necesita. Tengo que vender algo abstracto, que no existe, pero tiene que tener emoción. Tiene que tener un alma y el lujo estará en el proyecto. Más de una vez sé que mi proyecto no es el más bonito cuando lo presento, porque todavía no tiene una vida. Lo será cuando estará construido. ¿Y cómo le voy a convencer que me tiene que contactar? ¿Por qué Teresa Sapey no a otro? ¿Por qué el lujo estará en la emoción? Yo no sé si será el proyecto más bonito, siempre hay más de una respuesta. Pero sé que será el proyecto que responde mejor a sus necesidades y que además vivirá mejor en el tiempo. Porque un proyecto no es solo para hoy, es también para mañana. Un proyecto tiene que responder mucho más que a la estética. Tiene que vivir como un niño y tener su vida propia. Un proyecto es mágico. El espacio es vida. Y vamos a ver, cuando encontré casualmente el director de Silken, sabía que algo hubiera cambiado en mi vida. Hasta ahora hacía casas, barcos, fincas, tiendas, pero nunca había hecho algo de diferente. Le pregunté con humildad, porque el lujo es la humildad. Por favor, ¿hay una manera que puedo participar en este proyecto? De un hotel donde participan 17 star architects. Me miró, me dijo, una cosa que me dió mucho, no eres tan famosa como la demás. Y una segunda, no hay más un espacio. Ya está todo dado, Teresa, hasta los ascensores de servicio. Ay, no. Pensamos, el lujo está en inventarse, ¿no? No estamos en un momento de cambio, inventámonos, reinventámonos. Le miré y le dije, los parkings. Me miró y me dijo, nunca he visto un parking de design. Digo, ah, ajá, empezamos, tenemos que empezar. Tenemos que cambiar. El lujo está en inventar y será el primer parking de design. Y así fue. Pero nadie sabía que hubiera sido el espacio más rentable del hotel. Esto no. Más rentable que todo el resto. Cuando Madonna vino a Madrid, alquiló el parking para hacer su fiesta. Y al punto que me llama Madame le Parking. Pero no os preocupéis. Yo sé hacer otras cosas aparte de los parkings. Os quiero solo decir una cosa. Aparte de la estética, es también el parking más seguro del mundo. Porque soy hija de industriales. Siempre sé que hay que cumplir con una función. Cuesta poco el mantenimiento. Y el color es matérico. Pero pensar un momento. Es mucho más fácil memorizar un color que un número. Si tú aparcas en el amarillo, te acuerdas del amarillo. Si tú aparcas en el 232, no sabes más si era el 831. Pero sí, en un momento de evacuación, donde hay que salvar la vida como ahora que estamos hundiéndonos. Pensar cómo salvarse. Ahí te salva porque te gana lo segundo. Lo segundo que hace en tu vida vivir otra vez. Pero seguimos. He dicho que no os voy a contar cuando me recibieron en Ucrania con la metralleta encima de la mesa. Otra conferencia. Pero sí, os contaré de mis clientes que llegan al estudio y me dicen, por favor, queremos una casa o un espacio donde el lujo es algo más. Es calidad de vida. Es la persona. Somos nosotros que vamos a vivir ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué historia vamos a contar nosotros de diferente de ellos? Porque nosotros no somos una familia cualquiera. Somos nuestra historia. Y el espacio es como un libro donde se escribe tu historia y cada historia es diferente. Y entonces un baño donde más que baño es también un lujo estar y tumbarse. O una piscina donde nadando veo el salón. O también una cocina para alguien que no ha cocinado en su vida. Pero también después hago casas alrededor para familia con cuatro hijos, donde les gusta ir de vacaciones, pero ver al golf. Estoy yendo atrás, lo siento. Vamos a ver. Ok. Donde el espacio es el lujo mismo. O en esta casa de montaña que da sobre la montaña, donde otra vez material, mantenimiento, personaje y se puede vivir. Pero seguimos. También a veces hay que vender, lo sabéis, en el espacio. Y así entramos en el retail. ¿Qué quieres? Alguien que viene y te pregunta números. ¿Por qué un arquitecto no se pide solo estética? Porque a través del espacio se puede tener récord de venta, se puede vender más, se puede comunicar. Un arquitecto no es solo una persona, una esteta. Un arquitecto puede ayudaros a salir, a ser exclusivo, a tener más clientes, a facturar más, a comunicar a través del espacio. Algo que necesitáis. Lo que es normalmente escrito puede comunicar. Pero también tiene que seguir adelante. Esto era un restaurante, Thai Garden, muy famoso en Madrid. Cuando llegué, lo habían saqueado, se habían quitado hasta los enchufes. Y tuvimos que pensar de qué manera una tienda italiana podía abrir su flagship store en España. Y además comunicar su filosofía de marca a través del espacio. Esto es un lujo también. Pero bueno, tengo más clientes, mucho más. Hoy he seleccionado algunos. Un día, de capricho, decidí de hacerme extensión en el pelo. Parecía un poco una bruja. No me gustaron nada. Pero no tuve tiempo de quitármela. Había tardado cinco horas en ponérmela. Me presenté a la Embajada de Francia. Un amigo me dijo, ¿qué te pasa, Teresa? ¿Te falta la escoba? No importa. Mientras estaba con este look muy poco profesional, se me acercó otra persona con un estilo, diría, de gimnasta. Me miró y me dijo, ¿qué haces en la vida? Dijo, soy arquitecto. Con esta pinta. Y digo, ¿y tú qué haces? Me llamo Gusto, diseño ropa. Ah, me dice, sabes, Gusto necesito un arquitecto. Vengo de coger un espacio en Madrid. ¿Me quieres hacer una propuesta? Dijo, evidentemente. La semana que viene pasaré por Madrid cinco minutos, te doy cinco minutos. Por favor, dime, ¿qué haría con mi tienda? Esto. Tenía un enorme problema esta tienda. Había quebrado cinco veces en cinco años, solo. Nadie la quería porque era un útero al revés. Tú entraba y salía. Y tenía el techo alto, solo dos metros treinta. Esto. Entonces, estética, no. Hay que pensar. ¿Cómo puedo de golpe transformar un espacio como el más rentable? Chupando la atención del cliente. Entrando como en un teatro. Y te tiro con la corda. Y entra. Cambiando el color de la moqueta, porque esto va a hablar. Y poniendo una luz baja, de manera que tú no me miras arriba y no sabes que es muy bajo el techo. Y después creando una historia. Nicho pequeño que cuando tú entras en la tienda no ve. Récord de venta en Europa. No está mal, ¿no? Y además, esta otra tienda, que es un pequeño multistore, maravillosa, donde a través del espacio hemos tenido que ser flexibles para vender cualquier cosa. ¿Por qué no? Porque también el espacio tiene que ser flexible. No puede ser duro, porque tiene que cambiar como un camaleón. Nosotros trabajamos alrededor de todo el mundo. Somos un equipo de gente nómada. Nos movemos. Gitana. Pero no hay alternativa. Pero bueno. Además, también nos ocupamos de hoteles. Y os contaré después una historia muy romántica. Porque el espacio siempre es mágico. Y más de un espacio puede ser mágico. Pero también nuestros materiales son la luz, el color. No es solo el lujo en cuanto dinero. Es el lujo en cuanto experiencia o sensación. Cuando era pequeña, quería ser artista. En Italia, Bellas Artes no es universidad. Tenía que hacer la universidad. Es arquitectura. Pero mi padre me educó como un hombre. Y me dijo, si quieres, yo te pago también Bellas Artes. Pero solo se te admiten en la mejor universidad del mundo. Envié mi aplicación a Parsons. Me cogieron. Fui a ver a papá y le dije, papá, Parsons me ha admitido. Me dije, ok, has ganado. Te la voy a pagar. Cuando empecé a Parsons, me envió a París. Porque a la época New York era demasiado lejos. En Parsons, París, mis compañeros de clase eran solo Tom Ford, Mark Jacobs y García Márquez, el hijo. Y nosotros estudiamos juntos. Lo que era una mezcla entre estética, moda para ellos. Ellos hacían fashion. Ellos hacían fine arts. Esto me ha dejado mucho dentro, porque nunca supe si quería ser arquitecto o artista. Hasta que un amigo de mi madre, muy esno, me miró y me dijo, es mucho mejor ser un arquitecto mediocre que un artista mediocre. Te respetarán más en la vida. ¡Ah! Un día, el señor Sarazola me llamó para inventar junto un hotel en Barcelona, que con gran honor se abrirá ahora en 15 días. Les hice una propuesta de hotel, evidentemente, detrás de Plaza de Cataluña, encantada de la vida, adoro roommate, soy clienta de roommate, soy una mujer roommate. Entonces, además de pensar que podía ser un proyecto de un hotel roommate, para mí era un grandísimo honor. Ahí era bloque de esto. Pero lo más divertido es que preparé todo un proyecto. Lo presenté. Quique lo miró y me dijo, muy bonito, muy elegante, Teresa, maravilloso, ma, bat. ¿Y cuál es el bat? No te he llamado para que tú me hagas un hotel más. De gente, de arquitectos que hagan cosas bonitas, conozco muchas. Y que lo hagas muy bien también. Te he llamado porque me cambia el concepto del hotel. Porque pienses y me haga un nuevo roommate, que es diferente de todo lo demás. ¡Ah! Coge el proyecto, lo tire a la basura y juntos hemos inventado un roommate que no puedes imaginar porque es totalmente diferente como concepto de hotel de todos los hoteles del mundo. Va a ser un lujo, esto es lujo, un lujo diferente. Y quien lo va a recibir va a ser un cocinero. Pau, un cocinero catalano a quien le gustan mucho las alcachofas. Lo abrimos en 15 días, por favor, os esperamos todos. Bueno. Siempre digo que de premio no se vive y no se come. Creo que en un rato irá a quitar el marco de todos los diplomas. No quiero acabar como acabó la Levi Montalcino, premio Nobel de la medicina, pidiendo al presidente de Italia la pensión a vida, porque se había dedicado toda la vida a la medicina y no a pensar a su futuro. Pero evidentemente lo estamos pasando muy mal. Pero os voy a contar ahora algo antes de acabar. El proyecto fue resultado de una armónica colaboración entre el estudio Teresa Sapé y IKEA. Me parecía imprescindible presentar una nueva imagen de España, de arco y del arte en este momento. Tuve la gran suerte de proponerlo a IKEA y de encontrar el partner adecuado. Entonces la unión hace la fuerza. Estábamos interesados a contribuir a nuestras visiones de arte y de creatividad. IKEA cambia o abre la puerta más de design, menos de hogares también. Un espacio en el cual hablamos de creatividad al estado puro. Yo diría que están abriendo la imagen. La clave del proyecto, la manera como trabajamos la luz. La parte textil puede dar mucha creatividad en un espacio, mucha silla. Pues esto es un espacio de ideas. La manera de vivir el espacio que queremos hacer con las distintas soluciones de los muebles. Era que se utiliza en el mundo del arte, que se puede también utilizar en la arquitectura. Y que es común a todo, el pallet. El pallet es el ladrillo de los dos mundos. Pensamos que hemos transferido también nuestra visión de vivir las cosas en una manera más lúdica, rebelde, divertida, informal. Creamos una obra de arte, pero una obra que entra, no mira. Fuera miras, aquí vienes. IKEA y ARCO. Tenemos un objetivo en común, que es ofrecer arte e inspiración a la mayoría de la persona. Arte para todo y diseño para todo. Habéis visto como con un pallet, la cosa más barata, más tonta del mundo, se puede hacer un espacio de lujo. Por esto quería que veáis este proyecto. Lo hice con cero, porque el lujo está en la creatividad. Y voy a acabar diciendo una cosa, que detrás de un gran proyecto siempre hay un gran cliente. Y gracias a toda la gente que me ha ayudado hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.